Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a un viejo, viejo conocido, pues del medio del fútbol mío incluso. Ya les platicarán más o menos de dónde. El día de hoy está Miguel Ayun. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. No sé cómo me dejé convencer para llegar aquí, pero no, estoy contento. Contento. Siempre es un pinche placer estar contigo, la paso bien, cotorreamos a gusto. Me vas a poner contra la espalda y la pared, pero chingues, pues ya estamos, güey. Una vez más, una vez menos. Que sea diferente a lo que está pasando ahorita en todo el mundo del fútbol mexicano, pues está una rayita más al tigre, ¿no? Oye, pero a ver, independientemente de eso, o sea, la neta, o sea, Miguel, ¿tú cómo estás, güey? Yo bien, contento. A ver, estoy en una etapa de mi vida, no hablo de mi carrera, de mi vida, que estoy disfrutando mucho. Regresar a la América, que era uno de mis sueños cuando me fui a Europa, volver al Club América. No se habían podido dar las circunstancias. Hoy estoy aquí, estoy feliz. Y después en lo personal, pues bueno, trabajando muchas cosas con la familia, que viene ya el tercer niño, el tercer heredero. Madre santa, güey, no sé qué chingado va a ser. Mi amor, si ves esto, nada más, no te quiero acusar, pero me vas a tener trabajando un chingo de tiempo. Pero espérate que luego el cuarto, ¿no? También. No, güey, ni más. Para hacer toda la defensa, ¿no? Oye, pues qué bueno. Y también algo para resaltar, que no cualquiera regresa a la América. O sea, independientemente de tus sueños y expectativas y hasta que te bajes el sueldo. O sea, da igual. Hay gente que no regresa, ¿no? Y hay muchos ejemplos y hasta, o sea, ídolos, que sí eres ídolo, pero Cuauhtémoc Blanco, pues no regresa a la América. Sí, está cabrón. Yo creo que hay veces que las cosas se acomodan y suceden y hay veces que simplemente no está. Yo creo que en esta ocasión, de hecho, a ver, sinceramente, cuando no me buscan a mi regreso a México, porque pues obviamente se supo que yo iba a volver a México y no recibí ninguna propuesta. Cuando llegamos a Monterrey, yo sí le dije a mi esposa, amor, pues vamos a quedarnos con las ganas de volver a la América. Yo ya no lo veo viable. Entonces, pues bueno, a entenderlo y a procesarlo, porque te digo, pues era un sueño. Pero como bien dices, al final no siempre las cosas pasan como uno quiere, como uno desea. Y sobre todo por el historial que tiene el club, que a final de cuentas es un club tan importante, con tanta jerarquía, que no depende de ningún nombre portando la camiseta. Claro. Sí, sí fue sorpresa y estoy, por eso estoy muy contento. Sí, claro. No, no, me imagino y también ahí derramaste la lágrima, ¿no? En los videos. Sí. A ver, qué bueno que tocas el tema, cabrón. Porque es que la gente, luego, no sé qué chingado entendieron del video, cuando estoy llorando, fue porque justo tocamos el tema de cuando me detectan cáncer. Y justo lo dije en la entrevista, digo, güey, estoy muy emocional en este momento, porque realmente para mí significaba mucho volver a Club América. Y el tocar un tema como el cáncer, en ese momento que tenía las emociones a flor de piel, pues obviamente me llevaron a no contener las lágrimas, güey, ¿no? De repente por ahí leía, nada, pinche mamón, falso, no sé qué. Y yo, güey, no sé qué entendiste del video, pero te digo, fue un tema que conjugó muchas cosas y muchas emociones. Claro, y esa noticia que tú tienes combinada con una buena noticia, supongo que también te hace ver la vida diferente, ¿no? Y eso te pone, como dices, las emociones a flor de piel. No sé si alguien de esas personas que decía, ay, pinche mamón, no sé si ellos hayan tenido este tipo de cosas, ojalá no, pero güey, está fuerte. Y seguramente esto y muchísimas cosas más, estuviste chille, 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 chille. Pero ahí, pues, te tocó ser grabado, ¿no? Me tocó. Sí, sí, sí. Quedar. Oye, y otra cosa que, a ver, el tema de este podcast, ¿no? Sí es hablar, obviamente, de la experiencia del invitado. No tanto biográfico, sino más bien de qué sabe el invitado. Y se parece más o menos al tema que toqué con Moy. Con Moy, en su momento, lo que platicaba es, yo soy un aficionado, pero muy, muy aficionado al fútbol. Y no sé cómo llaman a los jugadores, por qué los llaman, por qué no llaman a los que yo quisiera, o por qué otros sí, y otros unos están, pero no alinean. Ya me explicó más o menos, ¿no? Pero hoy en día se vive, creo yo, un ambiente bien pesadote en la selección y volver a la América. ¡No! ¿Qué dices? Está bien pesadote, pero a ver, más allá de que no estoy tocando ese tema y lo desconozco. El vestido, no, no, no. O sea, mediáticamente, la afición, la liga, la federación, el técnico, jugador. ¡Guau! No recuerdo yo un momento tan así en lo que he vivido. ¿Qué piensas? Primero, ¿qué tanto voy a estar limitado con el tema de las palabras, güey? No hay pedo. ¿Nada? Todo. No hay filtro, no hay filtro, no hay filtro. Es que soy bien mal hablado, güey. Cuando estamos hablando así, en confianza y todo el pedo, pues, güey, se me salen muchas malas palabras. Entonces, más vale preguntar, porque si no, al rato me vas a vetar, güey. Segundo, informarle a la gente, no crean que estoy tomando café, güey. Me traje pinche tequila en las rocas porque el señor me pone nervioso. ¿Eso café? ¿Eso café? Sí, sí, no, no, no te voy a hacer, no, güey, tranquilo. No, güey. Este, porque los temas los pones picantes, güey, ¿eh? Del tema de lo que estabas hablando, coincido contigo. A lo mejor va a sonar un poco mamón lo que voy a decir, pero creo que también la situación del mundo en general es tan jodida que todos somos menos pacientes hoy en día. O sea, incluyo, güey, las cosas que de repente yo quisiera que pasaran o así, cuando no salen exactamente como me las imagino, me pongo mucho más alterado. Te digo, soy menos paciente, soy menos tolerante. Entonces, quiero creer, quiero creer, güey, porque si no, no entendería el motivo que todo esto que estamos viviendo al final recaen en ese tipo de presión, que al final lo que sucede y creo yo es nada satisface, güey. Eso es lo que yo veo desde afuera, güey. ¿Me entiendes? O sea, yo volteo y digo, a ver, güey, si ganas 1-0, ¿por qué ganas 1-0, güey? Si ganas 3-0, ¿por qué podías haber metido 10, güey? Que estás jugando contra Jamaica, ¿por qué es Jamaica, güey? Que si es el otro, ¿por qué es el otro? Que si no sé qué, ¿por qué? Entonces, más que entender algo específico, siento que ya no hay tiempo de analizar, de profundizar, de tal, güey. O sea, yo no he escuchado que alguien diga, no mames, Jamaica, güey. Sí, cabrón, tiene jugadores en la Premier League, tiene jugadores en la Championship, que, güey, la Championship para mí, o sea, que es la segunda división de Inglaterra, debe estar en el top 5, top 6 de ligas más difíciles en Europa, güey. Y titulares. Y titulares. Sí, sí, sí. Entonces, dices, cabrón, a ver, güey, no son los equipos de hace 15 años, güey. Y no puedes pretender que las cosas van a ser así. Y un día, incluso, salió un debate, güey, cuando me tocó estar en selección. Y lo que yo decía es, güey, ¿por qué no podemos llegar a un común acuerdo todos los que vinculamos la selección, medios de comunicación, jugadores, cuerpo técnico, etcétera, y hacer un ambiente muy divertido? O sea, en el sentido, a ver, güey, va a sonar pinche cuento de hadas, ¿no? Pero, cabrón, donde vamos a apoyar a los jugadores desde afuera, güey. ¿No? Nosotros vamos a darle una apertura distinta a que la gente nos conozca un poco más a través de los medios de comunicación, porque también es el trabajo de los medios de comunicación, güey. ¿Qué te refieres con apoyar a los jugadores? ¿Ir al estadio? No, güey, no, no, no. No, a ver, güey, yo, no mames. Si alguien no ha visto este, o sea, no tiene ni puta idea quién soy, güey. Sí, no mames, por Dios. Puede pasar, güey, que un cabrón diga. ¿Quién mierda es ese güey que está ahí, cabrón? ¿De qué habla? O sea, yo soy el primero que siempre, desde que me puteaba a todo mundo, he dicho, güey, la gente está en derecho. ¿Te decían cosas? No. ¿Qué dices, güey? Ajá. Este, desde que pasó eso, o sea, siempre he creído que la gente está en total libertad de opinar lo que ellos sienten, piensan y creen, güey. No, me refiero a, por ejemplo, tú ves un contenido en Argentina, güey, y hablan de un jugador argentino que está por fichar o hay interés de algún club en Europa. No mames, lo van a poner como pinche Maradona, güey. Sale la noticia que lo busca, que buscan al Chucky, el Barcelona, el Nápoles, no sé qué. Y es puro criticar, güey. No, pero es que no mames, el Chucky no tiene. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo decía es, a ver, güey, hablemos de manera positiva, ¿no? O sea, por ejemplo, se va a hablar del partido contra Jamaica, güey. Pues, intentar llevar una comunicación positiva hacia la gente. Nosotros, obviamente, somos los principales encargados y responsables de que los ambientes sean positivos en los estadios. O sea, para que la gente te aplauda, güey, pues, cabrón, tienen que sentirse identificados con lo que ven en el terreno de juego. Esa es mi percepción, güey. O sea, yo no soy dueño de la verdad, güey, porque luego dicen nada, güey. Es mi percepción. Si la gente siente que yo represento lo que ellos quisieran hacer en mi lugar, van a estar contentos, creo yo, güey. El problema es cuando sienten que se está mal aprovechando la oportunidad. Entonces, a ver, agarrando tus palabras e intentar resumirlas es... No me las cambies, cabrón. Ya me lo hacen mucho en los medios de comunicación, güey. No me quitas palabras, güey. Oye, la gente tiene la cura. No, güey, no es culpa de Dios, güey. Oye, a ver, estás diciendo o estás intentando decir que haya en los medios de comunicación más como apoyo. Armonía. Armonía, que no sea tanto reventar. Armonía, güey. A ver, güey, si me mando una cagada, me mando una cagada, güey. Pues, ni modo, no pasa nada, güey. ¿No? Y si te mandas una buena... También que se sepa decir, eh, güey, buena, güey. ¿No? O sea, lo que creo es... De repente ya pareciera que es... Pues, güey, vende mucho, la neta. Y te digo, y me considero una persona muy empática y entiendo que es la chamba de la persona que está atrás de un micrófono o lo que sea, güey. Incluso, igual el día de mañana me toca estar a mí. Lo que digo es, de repente ya parece como una necesidad de, a huevo, de meritar todo lo que pasa. Ok. Esa es mi percepción, güey, te digo, eh. Pero mira... No, yo no estoy en selección, eh. Sí, sí, sí. Ni diga nada porque ese güey está ahí. No, güey. Hoy ni estoy en selección, cabrón. Sí, sí, bueno. A ver, yo complementando eso que dices, estoy un poco de acuerdo, pero esta armonía y ahora sí que el ejemplo vivo eres tú, era pichalayún, tonto, baboso. Digo, las palabras menores, ¿no? Bueno, güey, es la verdad, güey. Pero, ¿cómo cambió eso? Jugando bien. Jugando bien. Eso es un hecho. Me dijo, o sea, jugaste bien, pusiste los pases, pusiste los goles, te seguiste equivocando, pero hacías más a favor del equipo que en contra y al final, pues, se habló de eso, ¿no? Creo yo que, pues, al final, este ambiente que se ha generado, pues, la mejor manera para callar a todos es jugando bien, ¿de acuerdo? Por eso comentaba que al final nosotros somos los principales responsables de que esto cambie, güey. Nosotros los jugadores. Sí, 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 exactamente. Sí, pues, sigo jugando fútbol, güey. Ya no en selección, pero sigo jugando fútbol. Nosotros los mexicanos. No, güey, no, 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 los jugadores, güey, no, no, no hablo de los jugadores, o sea, es lo que te digo, o sea, a ver, güey, va la gente al estadio. Yo sigo creyendo que el pinche fútbol es un espectáculo, güey, que de repente lo perdemos de vista. Y hablo nosotros, ¿eh? Ya nosotros de repente estamos tan obsesionados con conseguir un resultado y así que olvidamos que al final lo que queremos es transmitirle a la gente algo fregón, güey. Que la gente vaya y se divierta, se entretenga, que se siente a ver el pinche partido con su cerveza, güey, que la pase bien, güey. Pero cuando no pasa, empiezan lo malo. Es correcto. No, y te digo, nosotros tenemos mucho que ver, güey, y la evolución del fútbol en general también tiene mucho que ver. O sea, antes los pinches partidos, güey, no había parados tácticos como los que hay ahora, güey, no había trabajo táctico como lo hay ahora. Eran muchos más abiertos, güey. Había partidos de 5-4 y pues toda la gente sale eufórica, güey, porque el equipo que perdía se había comido 5, güey, pero había metido 4, güey. Hoy no. Hoy te encuentras mucho más partidos cerrados, apretados, ¿sabes? Poco digeribles para la gente. Ok. Pero, reitero, definitivamente nosotros somos los principales que tenemos que transmitirle a la gente para que la gente disfrute. Ok. Lo único que digo es, pues, güey, podemos llevarla más chingón entre todos, ¿no? Más armonía. Sí, más armonía, güey. Y el momento que está viviendo la selección, ¿tú qué crees que podría solucionar? ¡Oh, qué la chinga! ¡Vamos, hermano! ¡Chingón, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No, vamos leve, vamos leve, vamos leve! ¡Ah, bro! Eh, es de Veracruz, es de Veracruz, ¿no? Que hoy no veo también de Veracruz. ¿Sí? Este momento, ¿cómo crees que podría ser mejor? ¿O podría mejorar si en lo psicológico todo el grupo estuviera mejor o vais más en lo futbolístico? Que también tiene que ver con lo psicológico, pero me refiero más a las capacidades físicas. No, no, no. ¿Qué es lo que debe de mejorar para que esos resultados se den? Yo creo que capacidades técnicas y atléticas, no mames, no estamos faltos de calidad en la selección. Ok. Eh, yo creo que es más eso, o sea, de repente, yo creo que ya el ambiente está tan hostil en general, güey. O sea, no hablo que es culpa de la gente, que no es culpa de nadie, güey. O sea, simplemente se llegó a este punto que de repente ya se nota una tensión en todos los sentidos que no permite ni percibir que se está disfrutando, ni percibir que es suficiente, o sea, no se percibe una sensación positiva. Esa es, te digo, mi apreciación desde afuera, ahora que me ha tocado estar afuera. Y yo creo que sí es mucho más impactante la parte emocional que el otro, porque el otro está, güey. O sea, cabrón, tú ves a Alainez cuando está en una situación favorable anímicamente, emocionalmente, y el cabrón es un jugadorazo, güey. Después nos podemos ir de atrás para adelante, güey. O sea, Memo, tal al portero que pongas, gran portero, garantía. Después, tienes a Arteaga, que es un pinche jugadorazo en el gen que la está rompiendo. Tienes a Gallardo, que en mi opinión es uno de los jugadores con más talento en su posición. Y que no lo, o sea, yo no lo veo como lo he visto en otras ocasiones, como me tocó verlo en el proceso a Rusia, por ejemplo. No lo noto así. Lo noto más inseguro y me preocupa porque sé que es un cabrón. Totalmente acá. Sí. Y sé que es un cabrón que, si está bien, nos puede dar un chingo a la selección. Después, los centrales, lo mismo, güey. Y así nos podemos ir jugador por jugador. Y te digo, yo no considero que sea un tema técnico, táctico o deportivo, güey. Yo creo que es ya más una sensación de esa tensión que no permite... Vivir el partido diferente, güey, ¿sabes? Te voy a decir una... No sé. No me equivoco, eh. Ok, ok. Te voy a decir una, ahora con lo que dices, una no sé si es jalada o no, pero al final todo el mundo está viviendo esta situación de la pandemia. Sí. ¿No será también el encierro y los medios? ¿Y que no puedes estar haciendo otra cosa? O sea, no es como que los jugadores siempre y todos sean muy fiesteros, pero salir a un restaurante, salir al... ¿cómo se llama? Al centro comercial o de viajecito. Ya no se puede tanto así, ¿no? Sí. Y eso... Sí puede ser. O sea, ¿mentalmente crees que tenga jodido varios? No, no, es claro que sí, güey. O sea, tú imagínate, güey, cuántas de las personas que están viendo esto... Y por favor, güey, quien lo vea y se siente identificado, ojalá comente y reaccione a esto. ¿Cómo les ha cambiado su vida de no poder tener una vida normal a lo que estábamos acostumbrados, güey? Yo creo que a todos nos ha afectado. O sea, te has tenido que adaptar a, como dices, güey, a estar mucho más tiempo en casa, güey. Tener mucho más limitado tu contacto y relación con la gente. A lo mejor te ves con gente, pero intentas verte siempre con los mismos, güey, para no exponerte tanto. No sé, medidas de seguridad para intentar no contagiarte y no arriesgarte con la pandemia que estamos viviendo. Claro que afecta, güey. Luego regresas y, o sea, vienes a selección y, güey, estate dos, tres semanas encerrado, totalmente aislado. Y luego, yo me imagino, ¿no? Igual tú tenías más experiencia, pero a lo mejor un chavo que esté queriendo ganarse un lugar, no sé, por así decirlo, un Johan o Arteaga, que bueno, también ha tenido el llamado y todo. Pero enciérrate, porque en una de esas das positivo y no vas a la selección y pierdes tu oportunidad y va y todo, ¿no? Es un pedo. Llegan, los testean, ya hubo casos de gente que llegó y se tuvo que regresar a sus clubes porque, o sea, vaya, a sus ciudades donde viven por tema de dar positivo. Te come la cabeza al puta y si esta concentración pierde el puesto por el que llegue, lo hace bien y así. Sí, obviamente el nivel de estrés yo creo que aumenta por lo que dices, güey. Si empiezas a perder por la pandemia esos lapsos de recreativos que tienes en tu vida normal, güey, juntarte con tus amigos a echar un pinche billar, güey, o a armar una carnita asada, lo que sea, güey. Lo que tú hagas para liberar un poco tu carga de trabajo que le pasa a cualquiera, güey. A lo mejor el señor que está viendo el video o el chavo, güey, se va el viernes a empedar con sus amigos y a lo mejor ahorita no ha podido empedar en seis meses, güey. Y ya está arañando las paredes diciendo, güey, ya estoy hasta la madre, quiero salir, güey. Yo creo que un chorro de casos, digo ya algo personal, yo no tengo absolutamente nada de ansiedad ni nada y he tenido algunos, algunas cosas de ansiedad por eso, güey, sí, algunos lapsos. Y en la vida, en la vida hasta ahora digo a la madre, igual es la edad, ¿no? Igual es la edad. Oye, este, a ver. Vas a empezar con tus mamás. No, 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 una anécdota, algo bonito, algo bonito, ¿no? Hace tiempo, pues yo me acuerdo y está el tuit, o sea, si ustedes lo buscan, debe estar el tuit por ahí que yo puse, la Jun va a ir a la selección y todos, ja, 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 no mames. Es, o sea, sí, no, 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 o sea, era lo más ilógico del mundo, ¿no? Pero pues estaba subiendo de nivel y al final le tuve fe, le tuve fe a la Jun. Y después, bueno, antes de la convocatoria final o de los llamados ya más importantes, yo me había lastimado y me estaba recuperando. Yo no sé ni por qué razón en el América me dijeron, sí, vente a recuperar acá. ¿Tú viste eso? No, pero obviamente, güey. Estaban viendo si me agarraban ahí, pero bueno, el caso es que me fui a recuperar y casualmente tú estabas tocado de alguna parte, ¿no? Y también ibas a recuperarte, ¿no? Entonces íbamos trotando ahí en el club, los docs ahí, viendo el proceso de los cracks, ¿no? De los futuros seleccionados y eran tres días antes de la lista y te dije, güey, si ibas a ir. No, no, porque todavía no estabas, no estaba tan seguro, ¿no? No estaba tan, no, no. Todavía había. No estaba tan definido. Exactamente, no estaba tan definido. Si ibas a ir, no, güey, no sé, güey, no, pues ojalá, ojalá. Yo me acuerdo, güey, que estabas muy emocionado. Yo me imagino también antes de eso, en tu primer llamado. ¿Cómo? O sea, un mexicano, ¿cómo recibe esa noticia, güey? Es lo máximo, cabrón. O sea, en verdad, yo creo que todos los que somos niños que nos gusta el fútbol, siempre soñamos con ser jugadores profesionales y nuestro sueño más grande, güey, es jugar en la selección. Entonces, el concretizar ese sueño de niño es algo puta irreal, güey, porque estás en tu casa, ¿no? Yo creo que el primer llamado a la mayoría de nosotros nos llega sin esperarlo. Es decir, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mi primer convocatoria fue una Copa Oro, donde la selección principal había ido a encarar la Copa Confederaciones de 2013. Sí, 2013. Y tenían que armar una segunda selección para competir en la Copa Oro. Yo no tenía ni la menor idea, güey, que iba a estar en la lista. Entonces, cuando me llegó, güey, yo me acuerdo con mi esposa, estaba y le digo, no mames, amor, voy a ir a la selección. Llegamos al car, güey, tomé foto de todo, güey. Iba así, güey, como, ¿sabes? Como niño chiquito en Disney, güey, así... Y varios era su primer llamado, ¿no? Sí, varios era su primero. Otros ya habían tenido sus llamados y no eran tan recurrentes a la selección. Y fueron en esa convocatoria. Y fue, no mames, o sea, de verdad, no, ni siquiera soy capaz de transmitir. Y me caga porque me encantaría poder decirle a la gente, güey, no mames, se siente esto. Pero no sé ni cómo expresarles lo chingón que se siente, güey. Porque, te digo, es el sueño máximo ponerte la camiseta de la selección y escuchar el himno, güey, de cara a un partido oficial con la selección. Llegas al car y con tus cosas de la selección. No, no mames, te traigan tu maleta, güey, la saqué, güey. Yo debo tener la ropa guardada, güey. Ok. No, mames, todo el mundo me dice, ya saca la ropa, güey, ni la usas, ni la vas a usar, güey. Y yo, no mames, no, fue mi primer convocatoria, güey. Y sí, güey, ves tu maleta con tu número y es como, a la madre. Aquí podría estar. O sea, esta es la primera. La primera le tengo que echar huevos porque me quiero quedar, ¿no? Eso es lo que piensan, supongo. Y bueno, eso me lleva a la otra pregunta. Que yo he visto que ese fue, obviamente, tu primer llamado. Pero hay otros que ya tienen muchos llamados y que muchas veces se habla de eso. ¿Por qué el jugador mexicano, poco a poco, ha querido dejar de ir a la selección? O como que dice, meh. No es el, meh, es más bien, y digo, te lo digo abiertamente. Yo pasé por ese periodo, eh. No tengo ni medio para decirlo, güey. Yo tuve un ataque de ansiedad en una concentración de la selección. Un ataque de pánico, literalmente, güey. La pasé fatal. ¿Por favor? No, 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 güey. En una fecha FIFA. Tuve un ataque de pánico, güey, pero culerísimo, eh. Culerísimo, 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 güey. Me tuvieron que dar medicamento para la ansiedad. Y nunca, yo también, nunca había tenido ningún caso de ansiedad hasta que me pasó esto. Y la gente que ha vivido un ataque de pánico sabe que le digo no de mame. Es una de las peores sensaciones que he tenido, güey. Ok. Entonces, llega un punto, güey, que dices, cabrón. Siempre he querido venir a la selección. Siempre he querido venir, o sea, siempre he querido venir a disfrutar. Siempre he querido. Y del ambiente hostil que hablábamos, llega un punto que dices, güey. Madre, o sea, en verdad, o sea, estoy dispuesto a llegar a este límite con tal de seguir vistiendo la camiseta de la selección. Y hay veces, güey, que digo, y voy a hablar por mí porque no voy a hablar por nadie más, güey. Yo en ese Inter decía, güey. O sea, no mames, mi salud está primero. Güey, quiero seguir jugando fútbol. No quiero seguir padeciendo este tipo de ataques. Igual y ya mi tiempo en selección ya está, güey. O sea, igual y ya no tengo que venir, güey. No tengo que entercarme en querer seguir siendo parte de la selección a cualquier costo. Y te digo, y de repente empieza a pasar, güey, también. Y lo expresé alguna vez. El ego es muy fácil que crezca, cabrón. Muy fácil, güey. Digo, todos los que hemos tenido fama, no sé si a ti te pasó, pero, güey. A mí en algún momento, güey. No, pues yo cuando sea famoso, me voy a hacerlo, güey. No, mamá, no te puedo hablar, cabrón, güey. Oh, güey, te estoy inspirando, güey. Me estoy inspirando, güey. Estoy aquí sacando mis trapitos al sol, güey. No, bueno, el ego puede ser grande. El ego puede ser grande, ajá. No, güey, fuera de mamada. O sea, tú eres un joven, empiezas a ganar dinero, empiezas a tener fama. Güey, eventualmente el pinche ego crece más de lo que eres, güey. Y eso te hace de repente tomar decisiones equivocadas y te piensas que eres más de lo que realmente eres. Y al final, no dejamos de ser un pinche pelado más, güey, que simplemente tiene la fortuna de estar en una profesión que te da ciertos beneficios en ese sentido y ya está, güey. Entonces, a mí sí me tocó que de repente yo decía, güey, la estoy pasando mal personalmente, güey. O sea, estoy con este pedo de ansiedad, estoy con este nivel de estrés en mi vida por ciertas cosas que están pasando, güey. Nosotros tuvimos a mi hijo, justo me vino el ataque de pánico después de tener a mi hijo en el hospital muy delicado, al más chico de ahora, Marcelo. Que obviamente eso fue consecuencia. O sea, seguramente, güey, estuve en pico de estrés altísimo, coincidió que reventé en selección y fue, güey, inconscientemente yo lo vinculé muy cabrón, güey. Entonces, al principio yo estuve muy negado a ir a la selección. O sea, llegó un punto que le decía a mi esposa, güey, es que no quiero ir, güey. O sea, pero era por ese miedo de experimentar otra vez la sensación, güey. Y luego el ego que me decía, güey, a ver, tampoco necesitas ir a la selección, güey. O sea, ¿sabes? O sea, ha sido porque es tu sueño, güey, porque quieres estar ahí, pero no lo necesitas. Entonces, creo yo que te digo, al menos a título personal, esa mezcla de cosas que a veces la gente no conoce, güey, son las que generan que de repente ya no se sienta igual, güey. Y después, pues, empiezan a pasar los años y yo te digo ahora, digo, no mames, qué pendejo, güey. O sea, la neta, güey, no tiene nada que ver mi ataque de pánico con lo que tiene que ver con selección. Y segundo, güey, qué pendejo no disfrutar una convocatoria de la selección, güey. Pero eso es ahora, ¿cierto? Sí. O ver hacia atrás te hace darte cuenta que hubiera ido a esta o... O la hubiera disfrutado, güey, porque a lo mejor vas, güey, pero ya no la disfrutas igual. Ok, ok. Y dices, no mames, cabrón, el fútbol es temporal, güey. Disfrútalo, güey. Ya soy un pinche viejo, me lleva la chingada, güey. Ya estoy hablando como un pinche anciano, me lleva la chingada, güey. Oye, mis tiempos, ¿no? Sí, güey, a huevo. Pero, a ver, los jugadores son convocados y agarrando un poco de tus palabras y un poco de lo que yo veo es... Me convocan para jugar eliminatorias. Y te pregunto, ¿esa sí vas? Suponiendo que tienes el ego y que eres muy bueno y que lo que sea. ¿A una eliminatoria vas porque vas? O sea, la mayoría de los jugadores dicen, ¿voy o no? Sí, a huevo. Ok, bueno, eso, ok. Amistosos, ahí es cuando dices, la piensas. Sí, o sea, pero no es que te la pienses por demeritar ir a la selección, te digo. Si pasa algo que te hace sentir no cómodo, y te digo, pasa muchas veces... Personal y... Sí, güey, oh, cabrón, a ver, repito lo del ego, ¿eh? Yo había veces que te pones a pensar y dices, güey, voy a ir a la selección y para no jugar y para no esto y para no lo otro. Entonces, de repente, también tu entorno, güey. Ah, es que tú eres mejor que este. No mames, tú merecerías jugar. No mames, entonces te empiezan a comer la pinche cabeza y con el ego así que... Claro, sí, yo en mi club soy una reata en mi club, ¿no? Tienes un pinche ego así, güey. Dices, no, huevo, ¿por qué voy a ir, güey? No mames. No, entonces, pendejamente, y te digo, terminas yendo, vamos a suponer, terminas yendo al amistoso, terminas yendo a la convocatoria de fecha FIFA, partido oficial, y puede pasar que aunque estés, no estás, güey. No disfrutas, no entregas lo que puedes entregar, güey. Y no... Sobre todo esa parte, güey, que dejas de vivirlo como lo has vivido anteriormente. Y es una pinche lástima, güey, porque, tío, cuando volteas la cara, te das cuenta y dices, no mames, güey. O sea, qué pendejo. O sea, aunque tuvieras el mundo a tus pies, qué chingado, güey. Sigue siendo el mismo sueño que tuviste hace... Y cualquiera es reemplazable, ¿no? También. Todos, güey. Sí, 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 todos, digo, y todos, y sin decir nombres hoy, y en la selección pasada y en la antepasada, hay nombres que no van volviendo, volviendo a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Uno de ellos, güey, inexplicable, entre comillas, ¿no? Pero bueno, así pasa. Vienen los partidos de eliminatoria y está el hexagonal. Así como, obviamente, con lo que has vivido, con lo que viviste y con lo que ves, selección que ha subido mucho su nivel. ¿Qué ha subido mucho su nivel? ¿Jamaica? Pero no mames, está cabrón, güey. Ok. Físicamente es un equipo jodidísimo y ya hoy técnicamente, perdón, técnica y tácticamente están bastante bien trabajados. ¿Subió más Jamaica que Estados Unidos? Yo te digo algo, ojo con Estados Unidos para el próximo mundial, no el de Qatar, güey. Para el del 2026. Ojo con Estados Unidos. Y de local. Más que de local, yo creo, güey, y me voy a desviar de tu pregunta, que hay que poner atención a lo que están haciendo, güey. No, no lo están haciendo por acaso. Si tú analizas un poco, no es casualidad, güey, que la mayoría de los jóvenes que tienen los estén prácticamente regalando a los clubes europeos, güey. ¿Sabes lo que va a hacer esa selección, güey, teniendo un proceso, sus jugadores de 5 o 6 años en Europa, güey, y todo el proceso mundialista ya clasificados, porque además Estados Unidos va a estar clasificado a huevo. ¿Sabes lo que va a hacer esa selección, güey? O sea, hoy Dest te compite con los mejores equipos del mundo y entrena con varios de los mejores jugadores del mundo. Tienes al otro chico que está en la Juventus. Tienes al otro que acaba de firmar por Bayern Múnich. O sea, no es casualidad, güey. Ojo con Estados Unidos. Ha subido mucho, pero para mí. Pero el otro va a estar cabrón. Sí. Para mí, Estados Unidos, el próximo mundial. Entonces. Y además. Jamaica, Estados Unidos. Sí, pasa que Jamaica, en mi opinión, no estaba ni cerca de ser lo que es hoy Jamaica, güey, hace 7 años, güey. Para mí, eh. Igual yo me equivoco. Y Estados Unidos, bien o mal, a sus maneras, siempre ha competido. ¿No? Entonces, para mí, Jamaica va a tener una evolución mucho más cabrona. Estados Unidos. Panamá. Ok. También. ¿Más que Canadá? Canadá pasa que para mí ahora tiene buenos jugadores, güey. Ajá. No sé qué tanta evolución dentro de su fútbol ha tenido, porque no lo conozco. Ajá. Para mí, Panamá, reitero, de cara a lo visto anteriormente ahora, también es un rival que ha crecido muchísimo, güey. Ok. Entonces, Jamaica, Estados Unidos y Panamá. Panamá. Ok. Ojo con esos. También, ahora que estamos con los partidos en Estados Unidos, los partidos moleros, que si van, que si no van. O sea, todo esto, de alguna manera está conectado todo, me parece a mí. El nivel de México, también se habla mucho de eso. De a quién convocan, de a quién no convocan, de por qué lo convocan, de cuando no van a la selección. Este, que de pronto hay temas que dicen, ay, a este no lo convocan porque algo pasa. O sea, hay mil cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el ir a Estados Unidos, ¿sí le ayuda a la selección, güey? Realmente. Para mí, no. A ver, para mí, no. Ir a jugar a Estados Unidos no le ayuda a la selección para ti. O sea, si jugamos contra selecciones top a nivel mundial, sí. No es ir a Estados Unidos por ir a Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver el país donde juegues, güey. Yo lo que creo es que mientras el resto de selecciones tiene competencias contra selecciones de mayor nivel y mayor exigencia, nosotros seguimos compitiendo en un estándar, ¿no? De calidad de selecciones que no te permite tener esa relación de competencia a una escala mucho más alta, güey. Y no da ni un 60% en el partido a los jugadores que van, ¿cierto? No, no tiene nada que ver eso, ¿no? De verdad, no. O sea, yo nunca me ha tocado escuchar dentro del grupo de que, ay, güey, vamos a jugar un pinche partido molero, güey. Da igual. No, güey. Pero, pero, pero... Te lo juro, te lo digo en serio, güey. Sé que a lo mejor parece, güey, afuera. A lo mejor parece. Pero nunca me ha tocado escuchar eso, güey. Mira, yo, yo no, yo no creo que sean huevones. Más bien creo que son muy precavidos. ¿Por qué? Porque, a ver, Porto, Villarreal, en la liga inglesa, te, te vienes a un molero, te rompen la pata. Ah, cagaste, güey. A eso voy, a eso, a eso voy. Ahí sí juegas al CC, o sea, balón dividido o arriba, sí juegas al, un porcentaje menor. Sí, y yo creo que también inconscientemente, güey, es como todo, güey. Cuando te ponen a hacer algo con, contra alguien más capacitado que tú, te obliga de manera inmediata a aumentar tu exigencia, güey. Ok. No, yo, yo creo que por eso cuando nos ven jugar, por ejemplo, a la selección contra una selección que en teoría es de mayor jerarquía. Por ejemplo, el Partido México-Alemania, güey. Hicimos un pinche partidazo. Después que hayan querido vender la moto de que no, al peor Alemania, güey, yo no la compro porque habrá que ver qué tanto le afectó a Alemania perder contra nosotros. A lo mejor esos güeyes estaban pensando al revés y decían, güey, vamos contra México, ganamos, tenemos los primeros tres puntos. Y el arrancar con cero puntos, igual y les, les movió todo lo que tenían planeado. Pero te digo, pasa eso. Y siento que muchas veces lo que sucede es más lo opuesto. Cuando te enfrentas con un rival que tú crees que va a ser más cómodo, no te sientes tan activo. Que eso es un tema que no debería pasar, güey. Deberíamos ser capaces como profesionales de competir igual contra Atlético Zampancho, güey, que contra la selección de Alemania. Ese debería ser nuestro compromiso porque al final, para eso somos jugadores de fútbol, güey. No para jugar al 120% de manera inconsciente o al 60% de manera inconsciente, ¿no, güey? Deberíamos encontrar un mecanismo para jugar siempre como relojito. Sí, sí, pero bueno, a ver, yo me pongo en ese lugar y de valer 100 millones de dólares a que me rompan la pata viniendo un molero y no valer ni madre, ¿no? Que ya no te quieran fichar en ningún club ni en México, güey, puta. No, ahí sí te rompe la madre la carrera. Entonces, en Estados Unidos se juegan muchos moleros, no sirven tanto como a lo mejor jugar contra otras selecciones. ¿Tú, Miguel Ayun, preferirías, por ejemplo, que se jugara de nuevo la Copa América que la Copa Oro, tal vez? Sí, sin duda. Totalmente. Sin duda. Esa sería una carta a Santa Claus. 100%, güey. Ok. No tengo duda. ¿Partidos de mayor nivel? Mucho mayor nivel. Sea donde sea. Dale madres. Ok, sean Estados Unidos todos, pero contra selecciones top. Copa América, en lugar de, ¿cómo se llama? De la Copa Oro. Nivel de clubes libertadores, sudamericana, también, en lugar de Conca Champions, tal vez. Pues lo que pasa es que por eso el jugador que va a Europa tiene un nivel de competencia más alto, porque al final te acostumbras a competir cada fin de semana en una exigencia mayor, güey. No, o sea, por eso para mí el jugador que empieza a sobresalir en la liga mexicana tiene que buscar el siguiente escalón, güey. Y no es por una necesidad, güey, pero sino porque ya cuando estás bien aquí, si tú quieres seguir creciendo, necesitas ir a un lugar donde, pues otra vez estés en la cola de ratón, güey, para volver a tener que superarte, volver a mejorar en ciertas cosas y así. Lo mismo pasa con la competencia a nivel selecciones o a nivel clubes, güey. O sea, si tú no es lo mismo competir contra Brasil, contra Argentina, contra Perú, contra Chile, que competir contra las selecciones que se están formando en las confederaciones, sacando a las que ya son competitivas hoy, güey. No es lo mismo. Y bueno, ya ni eso, ¿no? Porque un IT es lo mismo que Jamaica, ¿no? Ya están en ligas chidas, ¿no? Y cada vez está subiendo más el nivel. A ver, ya como para finalizar, amigo, te agradezco muchísimo que hayas venido. Y con todo esto que me dices, las convocatorias que vienen, yo no sé tu situación. Yo no sé tu situación. ¡Ah, mamachita! Pero también, ¿no? O sea, a lo mejor en unos años ves para atrás y dices, ¡hijo, ching, qué pendejo! Pero si llegase a ocurrir la convocatoria, ¿vas a la selección? No mames, güey. A ver, yo te voy a decir algo. Desde que tuve mi percance en selección, yo hablé en su momento porque la gente que está involucrada lo puede desmentir o asegurar que fue lo que sucedió. Yo hablé incluso con el Tata Martino dos o tres veces y le dije, mister, si en algún momento pasó algo que yo haya hecho y haya generado una molestia interna, yo ofrezco una disculpa. Esto, después de hablar con mi psicóloga, después de darle muchas vueltas a la cabeza, después de todo, güey. Yo hace un año y medio, más o menos, que terminé de pasar un proceso emocional, curé muchas heridas que yo tenía, güey, y me permitió dejar de lado muchas pendejadas que yo he hecho porque he cometido un chingo de pendejadas, güey. Incluidas el tema del ego y todo esto, para no especular en nada, güey. El pinche ego a mí, en su momento, me ha jugado muy malas pasadas, lo dejé actuar y no fui la persona que sé que soy. Entonces te digo, yo ya tuve las llamadas, yo ofrecí disculpas porque no sabía si había pasado algo, que a lo mejor internamente, y sin darme cuenta, hubiera generado un conflicto hacia mi persona. Y la respuesta del Tata siempre fue muy sincera conmigo, de Miguel, güey, tú estarás el día que yo considere que deportivamente tienes que estar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, yo desde hace un año, güey, que estoy tranquilo conmigo y con mi persona y con mis emociones y con mis situaciones, no mames, yo sería feliz de volver a la selección, sería feliz de llegar y aportar lo que pueda aportar, güey, si me toca jugar, si me toca estar en la banca, si es para seguir encaminando a los jóvenes a que exploten su potencial, güey, si es exigiendo ahí adentro, lo que sea que me toque, entendiendo los roles que hay, güey, no mames, yo iría feliz de la vida, güey. Estás en disposición. 100%, güey. Y digo, ya tirándote una así, que eres de los que en tu posición son más peligrosos, que ha tenido mayor efectividad, ¿no? Este, sigo varias cuentas de estos de Big Data, ¿no? Que ya se usa mucho en el fútbol y, bueno, de la liga eres en la posición top y, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y te agradezco muchísimo este momento. ¿No te sentiste tan comprometido o muy comprometido? No, a ver, güey. Y lo digo en serio, ¿eh? Siempre, y tú me conoces bien, cabrón, soy una persona que siempre digo lo que siento y lo que pienso. Puede equivocarme o puede gustar o puede no gustar, güey. Pero no digo nada que no le diría a alguien en cualquier lugar y en cualquier momento, güey. Neta, neta, neta. Porque sí he aprendido justo en este proceso a decir, güey, a ver, cabrón, no hay nada como ser sinceros con uno mismo, güey, y poderte parar en cualquier lugar y ser auténtico y ser tú y decir, güey, si yo hoy te digo algo que me guste o no me guste tuyo, es lo mismo que escucharías si lo hablo con aquel cabrón que traes de cámaras. Sí, que el día de mañana no te... Nada, güey, nada. Entonces, la verdad es que no. Al contrario, te agradezco, güey. Creo que siempre también es importante que con este tipo de charlas, güey, de conversaciones, la gente pueda conocer un poquito más, güey. Porque tú hoy le brindas la posibilidad a la gente de escuchar algo que no escucharía a lo mejor en cualquier lugar, güey. ¿Tiene que ver con la monía que dices? Sí. Ok. Claro, güey. Si yo vengo contigo, güey, y sé que cada vez que salgo a la cancha hay un pedo o estás viendo qué chingado hago o qué esto, pues ya no llego cómodo, güey. La neta, cabrón. Y no se trata de alabar, güey, eh. Ojo a todo el mundo. No, güey. Pero se trata simplemente de intentar ver las cosas como son, güey. Y no tener un pinche target que sea todo lo que pasa a huevo. Ahí está el tema, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí tiene que ver con la armonía. Pues, amigo, te agradezco esta armoniosa plática. No, te agradezco mucho, güey. Pues, ¿cómo dices? La sinceridad que... Además, la madurez, ¿no? Que te ha dado los madrazos que tú solito te has dado o que te han dado o que así es la vida, ¿no? Y que, como dices, hay que aprender y creo que muchos jugadores, güey, muchísimos jugadores pasan y van a pasar por este proceso que ya pasaste, amigo. Ojalá, ojalá se pueda ver algo por ahí dentro de este proceso que ya está casi por terminar, por así decirlo. Veamos cómo le va la selección. Mucho éxito, ¿no? Muchas gracias. Es correcto. Mucho éxito a todos. Mucho éxito a ti también. Y ahora vamos a hablar de la... No, que la chica. ¡Uno, no, no! No, no, no. Ya después platicaremos de otras cosas. Otro día, otro día venimos, amigo. Y gracias a toda la gente que escuchó este podcast y recuerden que primero está el audio en todas las plataformas de audio y después sacamos el video en YouTube. Les agradezco mucho. Gracias por seguir en TikTok a Muy Fuera Lugar y también el canal de YouTube. Cuídense mucho. Hasta luego.